Bola nuevamente el match a la barrera móvil para el comienzo a esta tercera carrera del programa de distancia 1.650 metros, categoría 5-10, los ejemplares van en boca a la barrera ¡Clararon! En los primeros momentos de carrera, varios son los que se disputan a primera colocación van por la ventrilla de la cancha, tiras uno de la ventrilla la competidora número 3 en 5, va bien, asume la ventrilla con la ventrilla van a ingresar por primero a esta terresta con el 5, va bien, se tira, dos filtros de ventaja todos los los competidores de la cancha van a ingresar, corregir, corregir por dentro, corregir, o no aquí vamos a pasar por primero a este, a 15, 5 la terresta con ventaja, sobre 3, más apuera, los 6 apuera el 8, por dentro el 1 al medio lo hace 7 cerrando la marcha a la competidora número 9 así van a buscar el codo finalizan el mismo, ingresan la recta opuesta siempre con el 3 en el 5, encima de la delantera y con ventajas sobre la competidora número 3 a los 5, y ya le va rápidamente a buscar el puntero cuando van a cruzar el palo, 609 metros de carrera hay lucha en la delantera por el interior lo hace siempre, la competidora número 5 tiene el primer par de Ema tiene suerte de ventaja sobre la competidora número 3 hay un pinquilla marcha atrás lo hace la competidora número 2 aquí van a ingresar en la recta final lo hace en este momento por el lado del interior de la cancha siempre lo hace 5 Ema tiene una sin ventaja sobre la competidora número 3 y Pilla que rápido es del tercero, hay un punto el puntero Arriba y gol del ácido de los competidores la mancilla por la cancha y por la cancha y por la cancha la competidora número 3 con el camino de estos Arriba y gol del ácido de los competidores van a ir a buscar el camino va a estar con 50 no me lo van a cruzar en el 3 con ventaja sobre todo van a estar en 7